La explanada municipal de Tepanco de López, se viste de gala, este viernes 21 de noviembre, en su segundo aniversario, en honor a Santa Cecilia, celebrando el Día del Músico, con los mejores sonidos de la región, se presentan, se presentan, Sonido Amper, Sonido Lager, Sonido Arcoiris, Sonido Imperio, Disco Móvil Global Fest, y DJ Zero. Además, te esperamos a las 5 de la tarde, en la mesa de agradecimiento a nuestra patrona Santa Cecilia, evento totalmente gratis, evento patrocinado por, Lonas Pave, Publicidad de Solmedo, Cibercafé Espacio Web, Cibercafé La Coma, Taquería Juanito, invita a la mayordomía, segundo aniversario, en honor a Santa Cecilia, este viernes 21 de noviembre, no faltes, te esperamos, un evento más del papá de los publicistas.